Música Yo voy a tomar las fotos La foto la va a tomar para dormir en la foto Por eso Le va a tomar la foto y va a dormir en la foto Y va a sentir que está durmiendo en cama nueva Aquí va la mamá de Julio también Vamos, ¿me veis? No, no, no Este barra de pasa a ver ¡Nano! ¡Hola! ¿Ya fue el demano? ¡Nano! ¿Qué pasa? A comer muero usted también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Siempre? Obvio Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí en la otra ola de vestidos, ¿no estamos? ¡Oye, vamos! ¿Qué pasa? ¿Vos también, mamá? No, yo voy a comer pupusa, vuelvo a la revierta ahí en la... A comer, a comer, vamos a tomar ¿A comer pupusa? Sí, a comer, vamos a comer ¿En la iglesia? Sí ¿No es que iba a caer en una pupusa en la iglesia? En la iglesia vende mucho rico ¡RICO! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya es fiel! ¡Ah, se va a caer en la iglesia! ¡Es de la cristal por dentro! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ya no sirven! ¡Es otra cosa! ¡Pero qué! ¡No! ¡Son raras las que están ya! ¡Que las llevan! ¡No! 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 ¡Ya entendiste! ¡No! 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 Aquí en San Francisco de Menendez es el municipio ¿Este es el municipio? Es el municipio? ¡Tuvä! En el propio distrito de San Francisco de Menendez es de arriba y el otro distrito que está ahí que igual que Isetaica está por ahí Pero aquí es un canton, no... catalogado como unas 10 colonias ni o algo así para allá por eso le digo ya viene siendo como un pueblito digamos el pueblo que es el pueblo entonces vamos a bajarnos era una ramadita como era antes aquí hoy hay una ramadita a la que hace le vamos a poner pausa el vídeo llegaron salnos y salvos y usted toda desmechada que chido su pelo usted me llega fíjese así mi alma bonita niña natalia está lista vayan después de cuántas horas de espera usted como como cinco horas imagínense disculpen ya no pero yo tenía 4 y ahora no tenemos tiempo vayan y natalia las cuatro y medio vayan y natalia aquí la dejo a usted con ella se va a entender mire ella me no lo dejamos ella es mi vendedora favorita vía porque ella me hace lo mejor descuento de con ella no vamos a entender verdad usted como que vamos a ver como maría blanquilla blanca blanca vamos a ver ahí también dependiendo de los precios este pero ella sabe bueno bonito y barato ahora son las tres condiciones que ya conoce vaya empezamos con las camas vamos como ella la quiera y no sé si tiene un cuadrito para los precios y todas las cosas y que vamos a estar de colchón dice ella de colchón como ella quiera lo que eres de junco con colchoneta de junco con colchoneta o sea de madera para ellos y la tuya de las capri está bueno ¿está bueno maulo? si le voy a echar pulgas ah ¿en cuáles? en el capri y en cambio de las de junco nomás se cambia la colchoneta y ya estuvo va es cierto es cierto son más duraderas también verdad el colchón se la ensucia nomás lo cambia la colchoneta y 20 dólares puede cambiar de junco después de 10 años que se la arruine porque hay como este hombre que está poniendo pesado pesadote diría yo mire que gran panza que tiene ya mire gran panza de la cama vaya ¿cómo? suscriptor ¿cien vale? ¿cien vale? ¿también usted mira los videos va la blanca? ¿también usted mira los videos va? a veces cuando le queda tiempo cuando acuerda que hiciste el palabra 4K jajaja cuando hay saldo cuando hay saldo cabal cuando hay promociones de las compañías de internet perdón este es de 1.90 que es de 1 metro ¿también tiene? ok de repente me dio todo usted 300 dólares 300 dólares más colchoneta aparte no ya incluyendo colchoneta y hay camas de colchón que valen 165 hay unas que valen 140 pero de 1 metro quizás no de 1.40 de verdad pero Honduras chillona imagínate imagínate que eran saltar a los niños jajajaja va a ser gran chillido la cama jajajaja ella ya va a saltar y va a llevar malo este barrabado a niña Natalia jajaja jajaja esta mejor es esta si esta mejor es esta si esta mejor es esta vaya entonces usted es el que es esta no yo no mando fíjese que el dinero no es mío asi que pues si osea no es de nosotros tampoco de ustedes digamos sino que es parte de los suscriptores verdad pero si pero hay que ver lo mejor entre más les alcance para la cobijita como dice mejor para ustedes si la de 1.40 de esas se la puedo dejar hasta el 135 mhm pero para ser nosotros en 100 dólares verdad ajá pero vaya 100 dólares más 10 de la colchoneta 110 jajaja jajaja va entonces sería de 1.40 para usted con su esposo digamos una cama de 1.40 si a usted o al mes ha parado yo no estoy parado se parado ah va entonces entonces darían 2 de 1.20 si vaya la de 1.20 es 125 la de 1.20 es 125 pero nosotros le darían 105 5 para usted que más va don barra yo me llevar una hay para las 9 pero me la llevaron con miles vale entonces de estas serían cuantas 3 3 camas de estas 3 no no porque yo de las de colchon que eres boba si vaya de pulga 10 2 de 1.40 2 de 1.40 en el camarote dormirían los 3 niños 2 uno arriba y uno abajo entonces necesitaría otra cama adicional otra de 1 metro de 1 metro o sea creo que en el cuarto cabe una de 1 metro más el camarote el niño pequeño de uno con ustedes 2 camas como ya tengo otra de 1 ah ya tiene una de estas ok ok a un niño ah ok vaya un camarote y dos camas de estas 2 camas de estas y la de él y la cama de estas serían de 1.20 las dos porque esta esta es de 1.20 aquella oh no de 1.20 esta es de 1.40 de 1.20 de 1.20 esta esta buena esta ajá entonces esta es de 1.20 aquella 1 metro ya se la puedo dejar a 2.20 entonces 2 de estas y el camarote verdad el camarote en cuanto cuida usted de madera o de metal el camarote a Natalia de madera de madera o metal este es de madera y por ahí tendrían el de metal y para mí de madera tienen más plantas más bonitos este es de hierro para siempre cree usted vamos a hablar de hierro porque ahorita regresamos